¡Hola a todos! Yo soy Yuki, bienvenidos de nuevo al canal y como habrán visto en el título del video, hoy estaremos hablando de la película en live action de Aladdin. Como lo mencionamos en nuestro video de ¿Son necesarios los live action de Disney? Pues nosotras teníamos grandes expectativas en la película de Aladdin y bendito sea Dios, se cumplieron estas expectativas en muchos aspectos. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando con spoilers sobre la película de Aladdin. Así que si no la han visto pues pueden cerrar el video ¿verdad? Y si no le tienen miedo a los spoilers pues adelante chavos. Y pues si no vamos a empezar a discutir estos puntos entre todos los que ya hemos visto y dar nuestra opinión. Y muy bien, vamos a empezar a hablar de la película. Ya todos conocemos el argumento de Aladdin, es sobre ese chico que es pobre, que es una rata callejera que por azares del destino pues se va a encontrar con esta lámpara mágica en la cual reside un genio que está dispuesto a cumplirle tres deseos. Y pues todo esto del amor, del romance con la princesa y todo esto ¿verdad? Así que pues el argumento ya todos lo conocemos y yo creo que los cambios que se hicieron sobre esta película pues están muy bien manejados y pues vamos a empezar a hablar de puntos positivos, puntos negativos y pues una conclusión. Empezando por las cosas positivas, creo que el reparto fue un gran acierto. Muchos estábamos preocupados. Primero, cuando nos presentaron a Aladdin, todos estaban diciendo es que Aladdin no está guapo y todo eso. Y miren, Aladdin es de mis personajes favoritos de Disney, así que yo tampoco estaba así como ¡Uh! Súper convencida. Sin embargo, a lo largo de la película, este actor interpretó tan bonito a Aladdin que terminó agarrándole cariño y hasta me pareció atractivo en cierto punto. Todos decían, Jafar está súper más guapo y más sensual que Aladdin. Y a mí no me pareció en la película. También muchos se preocuparon por Will Smith interpretando al genio, lo cual creo que está ya totalmente infundado después de ver la genial interpretación que hizo de este genio. No intentó copiarle a Robin Williams, sino que le dio esta esencia propia al genio que estuvo fenomenal, la verdad. Bueno, hago este corte porque me di cuenta como que no hablé mucho de doblaje y de algo interesante que se me hizo el hecho de que en Latinoamérica hemos estado comparando mucho a la actuación de Will Smith con la interpretación que hizo Robin Williams con el genio y no me parece que tenga mucho sentido pensándolo. Por el simple hecho que la interpretación que nosotros consumimos en su tiempo fue de Rubén Trujillo y me parece que es con él con el que deberíamos hacer la comparación, no lo sé. Aún así me sigo quedando con la interpretación del genio de Rubén Trujillo, pero Will Smith le dio su toque y también pues el doblaje que estuvo a cargo de Arturo Mercado Jr. que yo pienso que lo hizo bien, pero sí, me sigo quedando con la interpretación de Rubén Trujillo. Y pues ya, como que sí me saltó al momento de editar y que Abby también me hizo el comentario. ¡Sí es cierto! Y pues ya, es todo. También tenemos personajes nuevos como son la sirvienta amiga de Jasmine, que es Dalia me parece. Dalia asume este papel un poco cómico que tenía pues antes el sultán con esa personalidad tan adorable y tan bonita que tenía el sultán. Sin embargo aquí tenemos un sultán más propio, más con este aire de gobernante y no ser así como el sultán de ¡ay qué bonito, viaguito! No, aquí sí tiene como esta presencia y el papel pues cómico pues lo toma Dalia, que se me hizo un personajazo la verdad. O sea, de cada quien a mí me cayó bien y fue súper cómica. También tenemos la edición de El Guardia o como que El Capitán de la Guardia ahí, este, no me acuerdo ni cómo se llama, aquí pondré el nombre, ya saben que a mí se me olvidan esas cosas. Pero yo creo que cumplió bastante bien su papel, sobre todo con el mensaje de esto, de que los títulos no son suficientes como para ganarse la lealtad, sino que va más allá de eso. Estuvo súper bien, aunque su aparición es breve y es muy consistente. Visualmente la película es maravillosa, me encantaron todos los vestuarios. Los vestuarios están, hay que impresionantes sobre todo los vestidos pues de Jasmine están totalmente como de ¡guau! Ya estoy viendo como muchas cosplayers se van a animar a hacer estos vestidos y tengo muchas ganas de ver estas pues recreaciones de estos vestidos. No lo sé, a mí me gustaron bastante también los atuentos, tanto de Jafar como de Aladín, de todos en general, están súper bien. Tengo que decir que desde que se anunció esta película y anunciaron al director del cual pondré aquí el nombre porque siempre se me olvida, yo me emocioné bastante porque de este director me gustan varios de sus trabajos. Muchos lo recordarán por Sherlock o como la película de Rey Arturo que casi todos odiaron, pero en general cómo maneja estas tomas a mí me gusta mucho esto de pues cámara rápida y después cámara lenta y todo. Como que se especializa mucho en la acción y me pareció bastante acertado, sobre todo en las escenas de persecución de Aladín. A mí me gustó mucho cómo se ve, mucho, mucho. Así que yo creo que fue una decisión acertada este director para la película de Aladín. Por otro lado, las canciones. Las canciones es de lo que yo más temía. Tengo que decir que fuimos a ver Aladín en español latino, así que pues tenía ese miedo porque La Bella y la Bestia ya me le hicieron que me cambiaron las letras. Mi prima se estaba infartando ahí. Cuando vimos La Bella y la Bestia yo la vi en inglés, así que dije... Y pues sí, ahí iba yo con el nervio de... Si no puedo cantarlas, bueno, tal vez eso podría ser una ventaja del que se siente al lado mío. Pero para mí esas canciones son súper especiales porque pues como sabrán las compuso Alan Mekin y creo que Alan Mekin es de uno... Y creo que Alan Mekin es uno de mis compositores favoritos porque creo que prácticamente ha acompañado toda mi infancia porque he escrito... De las mejores canciones de Disney, así que... Que las arruinen o que les cambien poquitas las letras, aunque yo sé que las escribió en inglés y todo eso. Me daba un poco de nervio. Bendito sea Dios que las letras se mantuvieron casi fiel en todo momento. Solamente cambiaron una que otra frase. La canción de Noches de Arabia pues sí fue alargada y con unos ciertos cambios, pero en general las letras se mantienen bastante fiel. Pido una disculpa atentamente a la persona que se había sentado al lado mío en la película porque sé que pude haber sido algo molesta. Lo siento, no pude evitarlo. Pero en esto de las canciones hay un punto súper negativo. Que fue la canción de Jasmine. Sí, esa canción de empoderamiento que cortaba el ritmo de las escenas, que no aportaba en sí nada a la trama. Esa canción que interrumpió dos buenos momentos en la película. Que odié con el corazón, que simplemente se me hizo una canción pop añadida ahí nada más porque pues empoderamiento, empoderada, Jasmine y todo eso. Y siento que no aportaba. De hecho me recordó mucho a la vibra que tienen las canciones de las películas de Barbie que no son feas pero que igual no son las mejores. No sé cómo explicarlo. Pero a mí no me gustó para nada esas... Bueno, esa maldita canción que se repite como dos veces en los momentos de la película que a mí se me hacen súper importantes. Para mí esa canción no es necesaria porque el personaje de Jasmine ya está empoderado. Que odio la palabra empoderamiento pero creo que la estoy sobreutilizando en este video. Pero ese personaje ya es poderoso, ya es súper fuerte. Con sus acciones ya estaba demostrando ser quien era. No necesitábamos una canción donde nos explicara lo que ya sabíamos acerca de ella. No aporta absolutamente nada. En serio, odié esa canción. No me parece ni que la letra sea buena ni que la canción sea como tal pegajosa. Para nada, es mala. Bueno, para mí es mala. No sé para ustedes pero yo si pudiera la recortaría y que se enterrara ahí en lo más profundo del abismo. Por otro lado se me hizo un bonito detalle que espero no estar equivocada o si yo ya estoy alucinando un poco. Fue escuchar aunque sea un poquito de la canción así leve cuando esta Jasmine está tocando un instrumento que no sé cómo se llama. Pero me parece, me parece si no se me fueron las cabras que era parte de la canción de Proud of Your Boy. Que es una canción eliminada de la película de Aladdin. Que es una canción que fue eliminada en el corte final pues de Aladdin porque pues era una canción que iba dirigida a su madre y pues ya no tenía sentido porque Aladdin no tenía madre en la película. Se escuchó feo pero pues no, no, no tenía madre. Entonces si no estoy loca me parece que se escuchan algunas notas de esa canción y pues se me hizo un bonito detalle si es que tengo razón en ella. Algo que también se me hizo súper épico es que el genio rompe la cuarta pared. Se me hizo súper genial ese momento, dio mucha risa, todos lo disfrutamos como que ¿qué? 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 Es súper disfrutable ese momento también. Creo que el humor de la película es bastante bueno y sí, es bastante bueno, me divertí bastante con esa película. En general que se respetara mucho la esencia de Aladdin era muy importante para mí ya que Aladdin es una de mis películas de Disney favoritas y le tengo un cariño extra porque fue de los primeros DVDs donde pude ver como todo el contenido extra de cómo fue realizada la película. Saber como que nadie le tenía feo a Aladdin, que era una película que todos estaban ya antes de su estreno hecho un foracaso. Incluso hay un momento que se llama El Viernes Negro donde tuvieron prácticamente que rehacer la película porque no funcionaba lo que ya tenían hecho. Le tengo un gran cariño a esa película sinceramente porque después de ese imaginado fracaso fue todo un éxito. Y las canciones de Aladdin son de mis favoritas. Creo que la canción de A Whole New World, Un Mundo Ideal, me la sé en creo que uno o cinco idiomas porque lo necesito. Me la sé en japonés, en portugués, en español, en inglés y no sé en cuantos más porque nada más la tengo que escuchar ahí. Washa Washa, aunque sea, pero me encanta esa canción. Y sí, estaba bastante preocupada que fueran a hacer con Aladdin, pero bendito sea lo que sea, sí se mantuvo bastante fiel. Creo que es de las mejores adaptaciones que han hecho en live action de una película de Disney. Y creo que es más que nada porque se enfocan mucho en darle esa calidad a las princesas. Como que todavía se mantengan esos clásicos. Algo que sí debo recalcar mucho es como todo este mensaje pues feminista que se ha venido hablando. Creo que muchos canales, muchas críticas ya han hablado sobre que esta película puede tomarse como ultra feminista por todo este papel que toma Jasmine al querer convertirse en sultana. Y muchos dicen que eso no era posible, que eso o qué, no sé. Pero chavos, en la historia sí, sí pasó, sí pasó esto, que hubiera sultanas. De hecho, hay una época histórica que se llama el Sultanato de las Mujeres, en especial en el Imperio Otomano. Así que pues si gustan informarse acerca de ello, pues ahí les dejo el dato. Pero sí, sí era posible. Y me pareció bastante respatable ese mensaje. Porque si lo tomamos así como en la vida real, pues imagínense a Aladdin de sultán. Él no tenía idea de nada. Conocía al pueblo, sí. Pero él no tenía conocimiento de cómo gobernar. Así que pues nada más metámosle un poquito de lógica a eso. Y pues qué bueno que Jasmine va a ser la sultana. O ya fue elegida como sultana porque ella se preparó para tomar ese papel. Considero que muchos ya están también hartos como de estos momentos ultra feministas. Y no, no estoy en contra del feminismo. Claro que no. Pero creo que siempre hay que manejarlos de manera adecuada. Y no como de... ¡Sas! En tu momento feminista, ultra feminista. Casi casi el mensaje feminista te lo están poniendo como cuando Umbridge castiga a Harry. Y que se le quede el mensaje en la piel. O sea, creo que es excesivo. El personaje ya había dicho todo con sus acciones, con sus palabras. Y no era necesario esa canción. Así que espero que muchos estudios entiendan que el mensaje está bien. Está bien plasmarlo. Pero tienen que saber cómo plasmarlo a un grado donde no sea casi ridículo. Porque a mí en lo personal me resultó ridículo y hasta molesto. Es como de... Así, o sea, simplemente me quedé con... Eso que ni siquiera va a tono con la película. No tiene relación ninguna con las otras canciones. Ay, no sé. Creo que sí me enfrasqué mucho en esta canción. También otra cosa que no me gustó tanto fue un poquito el doblaje. En especial el de Jafar. Creo que esa voz no iba con el personaje. No es nada en contra del actor de doblaje. No para nada. Simplemente que para mí no hacía el match. Como el actor con esa voz. No sé, me chocaba mucho. Pero pues quién sabe. Tal vez haya mucha gente a la que sí le haya gustado. Pero a mí no me convenció del todo. Siento que le faltaba presencia. También en la canción de Un Mundo Ideal. Creo que le faltó un poquito de fuerza al actor de doblaje que interpretaba Aladdin. Pero no creo que se escuche mal la canción. Simplemente como que se queda bajo en comparación con la actriz que hacía a Jasmine. Gusto personal. Ahí sí es un gran gusto personal. No lo sé. Me parece que el cambio del final del genio está súper bonito. No es mejor que el anterior. Pero también es bonito. Puedo vivir con los dos finales. Y ambos me gustan bastante. No sé. A mí se hizo muy bonito. Creo que solamente hubiera cambiado de la película a la escena final. En lugar de que velaran. Me hubiera gustado ver como la secuencia de la película animada. Donde están en la alfombra volando y casados y todos bonitos. Y que sonara Holy World. Y pues nada. Yo creo que hasta aquí dejaré mi opinión al respecto de Aladdin. Me gustó bastante la película. Yo sí le pongo unas cuatro estrellas y media. Simplemente esa media estrella menos es por la canción de empoderamiento. Lo siento. Si les gustó, lo siento. A mí no me gustó nada. Pero pues ya. Esa es mi opinión. Creo que voy a tener las canciones pegadas otro tiempo más. De por sí ya me gustan las clásicas. Y ahora también con estas versiones. Muy bien. También un dato curioso es que en los créditos la canción está en inglés y en español. Y no me había dado cuenta porque nos salimos de la sala así en plan como la primera vez y la segunda vez sí nos quedamos a ver los créditos. Y fue de que está en inglés y después empieza la voz en español y fue algo como que raro. Pero igual no me desagradó. Simplemente se me hizo raro y curioso. Pero bueno. En fin. Si les gustó este video denle un like. Si no les gustó está súper válido su dislike. Si les gusta este contenido donde hablamos sobre películas, anime, manga, libros, series y demás. Pues suscríbanse a este canal. Aquí tenemos un gran licuado del entretenimiento por si gustan suscribirse. Y pues nada. Les dejo mis redes sociales por aquí. Donde pues se pueden enterar un poquito de qué reseñas vienen próximamente. Porque hay siempre un público que estoy viendo, que estoy leyendo. ¿Qué onda con la vida verdad? Y pues también dan un poco de vergüenza ajena. So. Ahí les dejo el nombre de usuario. Y si no también está en la cajita de descripción. Junto con los canales secundarios que tenemos. Tanto Abby como yo. Y pues ahora sí. Sin nada más por el momento. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.